hola mis amigos y mis amigas del canal yo soy willy aquí venimos una vez más entregando una ayuda esta ayuda la envía tu cocina chapina y más y el rodas 502 así que yo les invito a que entren a tu cocina chapina y más y al también el canal de el rodas 502 vayan a ver contenido de ellos ellos son una pareja son esposos si no estoy mal yo he visto lo de tu cocina chapina y más ella hace comida guatemalteca va entonces si usted quiere aprender a hacer comidas guatemaltecas visite a tu cocina chapina y más y el rodas 502 también pues yo creo que él hace muchos tiene varios contenidos para muchos vídeos entran los dumpster a recolectar cosas los que ven pues yo les invito a que entren y vean a ver si les está muy bonito el contenido de ellos que se suscriban y que activa la campanita para que no se pierda todo lo que ellos publiquen ahí verdad cada vídeo que suban son muy bonitos qué hermosos soldados aquí nos vamos a poner morenos 3 yo me he hecho la leche en esta el pan el pan llegó el pan llegó el pan el pan del cereal la leche el huevo la leche de aquí con agua el huevo tiene huevo, Anita si la huevo usted me va a ayudar bueno bueno permiso buenos días qué tal está bien es una gran bendición de estar bien verdad que descansando haciendo lo mismo no te conozco porque cargar mascarilla aquí la venimos a visitar qué tal está bien gracias a Dios cómo está esa niña chula a veces se la saludo a mi no mire yo soy feo toda la vida sigo feo ni a usted ni a usted ni a usted no a mí sí me saluda ¿qué saluda a usted? bueno Borja a Manuel no ¿verdad nena? yo quiero saludar a mi compañero hola Manuel bien me saluda ay qué linda ahora salude yo a todas las personas que la van a verme hola dígale hola gente linda del canal yo soy Willy dígale ¿qué fue? ¿qué pasó? ¿cómo está? bien decido bien va qué chulo bien entiende va si lo único que le falta es hablar hola 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 nena ¿estás contenta por que la venimos a visitar? si decimos mira le trajimos cereal y juguitos y galletitas gracias gracias tígale gracias tígale mi amor pero viene se comunica con las manos ¿qué fue? porque así sí ellas padecen de reflujo pero no será que tiene ganas de platicar o que bien desea con esas ganas ah sí imagínese porque ella ella tiene su ella está consciente ella quisiera poder contestar sí ella entiende todo ella escucha igual que la niña que a Mayerly o Mayerly a Nayeli a Nayeli pero ella por lo menos puede mover sus manos a Nayeli no puede sí ella puede mover más que todo esta esta no no esta no la mueve qué fue qué fue a Nayeli solo se ríe también pero ella no se puede mover nada ni como cuesta sí porque la trae más grande ella está más cuesta le cuesta va está la bañando cambiándole y como ella no se siente ay como me cuesta bañar la siento que ya se me va a caer y en que la baña ay yo la siento pongo un troppo en la piedra y ahí la baño pero se me desliza como no se puede sentar en ese canto blanca la mete o no no y una bañera no le ayuda ya tal vez no tengo no tiene no una bañera así ajá porque allí le echa agua y allí la puedes medio recostar ¿no? sería mejor porque en esa piedra ahí cuando se le puede deslizar se la lleva a caer ay viera como me cuesta a veces mejor me sienta en un baño pues eso sí que me tengo que bañar yo para lograr de sentarme y bañarla en mis brazos con la bañera y ya más grande a veces eso es lo que me da afección porque le cuesta bañarlos qué buen pero es que ella es bien activa ¿verdad? viera como cansa los brazos por eso porque ella mucho se mueve ¿es cierto? ajá qué buen hola ¿y la lleva al doctor o no? ¿quién? ¿el doctor Oliva la lleva? ah la ahí está llevando ahí la llevo porque como ellos la están revisando ahorita que no puedo salir con ella en ningún lado pues ¿y cada cuánto la llevo? cada mes cada mes ajá no me gusta tocarla porque yo ando tocando dinero ajá ¿qué fue chica? hola hola muñeca ¿estás contenta? ¿estás contenta? ah pero ya estaba dando los dientecitos ¿estás contenta? sí ¿estás contenta? ¿ah? siga decime así si estás contenta ¡ay! bien estás contenta así es la vida así le trajimos con ayuda ¿qué es el gráfico? ¿sí? lo trajimos ¿sí? hola 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 ese es bien amigable ¿verdad? mira ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Bien entendido el perrito! ¡Ay chicas! ¡Así! 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 ¿No es bravo? No. Es chucha. ¡Ah es chucha! ¡Bien amigable! Me encanta jugar. Hoy no los ladró. Porque yo creo que ya fue la que nos ladró. ¡Ajá! ¡Ay chicas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está contenta! ¿Me llevo a la perrita? ¿Te la llevo? Pensando que... ¿De quién es la perrita? ¿De quién es? ¿Ah? ¿Me la regalas? ¿Me regalas la perrita? ¿Sí? ¿Me regalas la perrita? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la perrita? Yo me la voy a llevar. Esa es amiga mía. ¡Está reada mujer! ¡Mita! 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 ¡Mita tan linda! ¡Mita! ¡Mita! Tengo uno mía pero yo no puedo jugar con él. ¡Ay! ¡Bien agresivo! Es grandísimo. O sea, él juega pero... Muy pesado. Él quiere agarrarle la cara como... Morder pero jugando. Pero jugando... Daño. Al niño le bajó el labio. Así tenemos uno en colocho que está ahí. Se lo bota uno y se mira chiquito. Y le ponen las manos a uno. ¡Ay! Pero son muy agresivos. ¡Mire eso! ¿Le cayó bien ma? ¡Le encanta que la estés vigiando! ¡Venga! ¡Venga! ¿Es hembrita? ¡Venga! ¿Cómo se llama? ¡Negra! 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 Tenía uno y era negro. Cuando nació. Y le ponen negro. Igual que... Y ahora es como color canela. ¡Ay! ¡Le cambió el color! ¡Solo el nombre le quedó de negro! ¡Venga! ¡Negra! ¡A saber si no va a ser blanco! ¡No! ¡Ya no cambié! ¡No! ¿Cuánto tiene? ¡Como tres meses mía! ¡Sí! ¡Chiquitillos se nos regalaron a la niña! ¡Ay! ¡Yo me la voy a llevar! ¡Yo me la voy a llevar! ¡Mira! ¡Mira! ¡Espagueti! ¿Te gusta la espagueti? ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí viene panito! ¡Ven! ¡Huevos! ¡Panito! ¡Ponclis! ¡Mateca! ¡Ece! ¡Café! ¡Galletas! ¡A ella le gusta una galleta! ¡Va! ¡La que te gusta! ¡Juguitos! ¡Ay! ¡Y qué son las galletas! ¡Tuyas! ¡Abre ellas! ¡Pan! 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 ¡Juguitos! ¡¿Cómo se llama la nena? ¡Yoselin! 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 ¡Yoselita! ¡Viene arroz! ¡Viene sorsitas! ¡Salsitas! ¡El mol! ¡A todo le gase a ella! ¡Sí! ¡Y caparina! ¡Ay! ¡Qué fue! ¡Qué pasó! ¿Qué te trajeron? ¡Pango! ¿Qué pasó? ¿Te gusta el palo? ¿Te gusta el palo? ¡Qué rico! ¡Viene azúcar! tal vez! Y... … le vamos a dar in kyserco... Aquí viene detergente también. Lo voy a quitar de ahí porque se le va a agarrar el olor a comer. Con jabomba. Ay no, después me voy a quitar el agua. Esta ayuda mira se la manda unas personas de Estados Unidos. Tu cocina chapina y más y el Rodas 502 porque ellos tienen unos que tienen canal en YouTube también. Y así lo mandan con esos nombres. Y como aquel día que venimos a grabar el video, vieron ellos el video y entonces por eso decidieron mandarle otra ayuda a usted. Ay gracias. Siempre hay que agradecerles a ustedes también porque ustedes son los que andan abriendo puertas. Así es. Entonces igual también le voy a dar 200 textuales. Gracias. Con todo en su mente nada más. Yo no escuché. Así son dos. Se dio cuenta. No, es que la necesidad me tiene la mano también. También ayuda mire. Tranquila. Pues ahí puede agradecerle a las personas. Ellos van a ver el video que venimos a entregar la ayuda. Bueno, entonces hay que agradecerles mucho y que Dios los bendiga a ellos, que los cuide a donde están. Y gracias por la ayuda que nos trajeron, que bastantes patas nos hacía. Sí. Y ella está contenta. Sí, de ser. Gracias, de sí. Decirle, mi amor. Ay, es que ella se chive. Le da vergüenza. Sí. Sí. Verdad. El ruido. Sí, verdad. Cuando no hacen ruido, por lo menos los cuetes. Como que se las estuvieron matando. Tienen miedo a los cuetes. Gran cuidado. Sí, es que hay que tener gran cuidado con ellos. Sí. Bueno, mi gente, ella tenía siete, doce días dijo, o cuánto fue que dices? Cuando se enfermó. Ajá. Doce días, ¿no? Que ella le dio fiebre? No. Este, le agarró el fuego en la boquita y con eso llegó al hospital. De eso convulsionó. Ah, convulsionó y de ahí quedó ella así y le dio parálisis cerebral. Parálisis cerebral. Ella tiene ocho años. Ahorita el 21 de septiembre cumple ocho. Ocho va a cumplir, va. Va a cumplir ocho añitos. Pues, como ustedes saben, ella pues necesita porque ella tiene que estar cuidándola. Ella no puede trabajar. Solo trabaja su esposo, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren seguirle ayudando a ella, nosotros vamos a estar dejando el número de teléfono ahí para que ustedes se comuniquen conmigo y pues yo, nosotros estaremos trayendo la ayuda que ustedes envíen. Si usted desea llamarme, me puede mandar un mensaje por WhatsApp o un mensaje normal que me diga que usted quiere hablar conmigo para hablar sobre la situación de ella porque usted quiere ayudarla. Entonces, yo le digo a la hora que usted me puede llamar porque a veces nosotros andamos así comprando o andamos repartiendo las ayudas y así. Entonces, no podemos contestar las llamadas. Y si usted me dice que me quiere llamar, yo le digo a la hora que me puede llamar y así, con gusto y con todo amor, nosotros venimos a dejarle las ayudas. ¿Verdad? A ti es mi gente linda del canal, yo soy Willy. Pues, nosotros esperamos en Dios que, pues, que la sigan ayudando a ella, ¿verdad? Porque Mari, pues, es una mujer muy necesitada, ¿verdad? Porque, bueno, con lo que gana su esposo, pues, me imagino que, pues, es muy poco. Y, aparte, la niña, pues, es un caso muy especial, ¿verdad? Y, la verdad, pues, que se ve la necesidad de ellos, ¿verdad? Así es que, que Dios me los bendiga a cada uno y gracias por la ayuda de ella, ¿verdad? Porque es una bendición. Porque la verdad es que hay tantas familias necesitadas, ¿verdad? Y, bueno, lo que ustedes mandan, pues, cuando nosotros llegamos, pues, es una alegría para las familias, ¿verdad? Que, pues, que más importante que la alimentación, ¿verdad? Y, bueno, hay tantas familias que necesitan, necesitan tanto. Pero, lo principal es la alimentación, ¿verdad? Y, pues, ahí está. Gracias a ustedes. Que Dios los bendiga. Así es, mi gente. Y si no se ha suscrito al canal de Yo Soy Willy, suscríbase, active la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y no se pierdan ningún video de nosotros. Hasta un próximo video. Bendiciones. Adiós, adiós. 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 Adiós.